¡Suscríbete al canal! ...del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que es un instrumento político al margen de la democracia en la provincia de Jujuy. Así que bueno, teniéndote a vos, que sos coordinador de la organización Tupac Amaru, nos interesa que vos le puedas transmitir en forma directa a la audiencia cómo está el tema de Milagro, qué es lo que está sucediendo y qué actividades se están planificando para poder acompañarlas y participar de ellas. Sí, no, bueno, lo que está sucediendo es un estiramiento brutal, asociado a las que hay elecciones el domingo, entonces bueno, Fernando Morales interpreta que haciendo estas cosas contra Milagro mejora su cuestión electoral, sus números electorales. Entonces bueno, hace este tipo de cosas, armado en causas nuevas, reflota a causas del 2009 que estaban prescritas, y dicta condenas, bueno, con una justicia absolutamente subordinada, y ya fuera, completamente fuera del Estado de Derecho, no tiene ningún viso jurídico, ya la justicia de Jujuy no tiene forma de interpretar. Nosotros hemos denunciado a los jueces en el Consejo de la Magistratura, lo que pasa es que nosotros lo hacemos de forma jurídica, y lo que está sucediendo en Jujuy es una cosa que es otra cosa, no tiene nada que ver con lo jurídico. Poco, la semana pasada el Secretario de Derechos Humanos de la Nación expresó públicamente que la justicia de la provincia de Jujuy está actuando en forma política. El propio presidente de la nación ya había planteado la ilegitimidad de la situación de Milagro Sala. Acá no hay ya ninguna excusa para no tomar decisiones, para poner en orden una provincia que está al margen de los criterios democráticos mínimos. No, claro, en realidad no hay excusa desde que asumimos como gobierno, porque lo que dice el Vanto Fernández es lo mismo que dijo Naciones Unidas y lo que dijo todo el sistema interamericano de Derechos Humanos, que Milagro es una presa arbitraria. Nosotros decimos que es una presa política, bueno, que es una presa arbitraria. Y por eso tiene que cesar la arbitrariedad esa, esa arbitrariedad tiene que cesar porque si no, no vivimos en un Estado de Derecho, digamos. Si no podemos, el Poder Ejecutivo, uno de los Poderes de Estado, no puede decir que hay una detención arbitraria y a su vez esa detención continúa en el tiempo, digamos. Ahí el senador Snoppe presentó un proyecto hace un año, un poco más, antes de la pandemia, justo antes de que empezara la pandemia, la intervención de la justicia de Jujuy, un senador que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Está claro, no está mal. Pero bueno, en vez de alguna situación, digamos, delirante ya de la justicia de Jujuy, pidió el tratamiento del Senado para que la intervención se lleve adelante. empezó a tener curso parlamentario y de golpe el propio presidente, Alberto Fernández, le dijo que no estaba de acuerdo con eso. Y el tratamiento parlamentario se frenó. Y eso se perdió el Estado parlamentario. Bueno, la verdad que es sorprendente porque si es el propio presidente que admite una situación de ilegitividad y él permite que persista esa situación, realmente, bueno, hay que tomar acciones. Y entiendo que la gente está organizando un acampe y que va a permitir que muchos nos expresemos en relación con esta cuestión. Contanos un poco de esta actividad y cuál es la planificación que tienen. Mira, el 8 se cumple en 2.000 días de detención de Milagro, ¿no? Entonces nosotros vamos a iniciar un acampe el día 6. El día 6 vamos a iniciar un acampe en Plaza de Marzo. Vamos a poner una etapa por cada día de detención de Milagro. Bueno, va a haber actividades todos los días, obviamente. Todos los días. Y queremos terminar el viernes ese acampe. Poner una fecha de finalización. De inicio y finalización, sobre todo por el tema de lo que significa el frío de la pandemia. Y, pero bueno, queremos hacer un acampe que sea muy, 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 muy contundente y muy grande para decir al presidente que tome tanto en asunto. Que si él dice que es una militaridad que Milagro sea detenida que lo que nosotros pedimos es que hagan algo para retorbarles esa militaridad. No es todo lo contrario. Poco, te hago una pregunta. Esta realización del acampe ¿Está coordinado con otras organizaciones sociales o va a ser únicamente de la TUPAC? Ese acampe está organizado por nosotros, por la TUPAC. Y obviamente tiene el acompañamiento de muchísimas organizaciones sociales del Frente Mirarazara, por ejemplo, y otras organizaciones que son de Mirarazara. Y también de sectores de movimiento obrero, de sectores de organismos de derechos humanos, de, bueno, de radios cooperativas, de, bueno, un montón de sectores que se vienen expresando por la libertad de milagros. Acampe, de alguna manera que expresa eso, expresa la amplitud de lo que significa la campaña por la libertad de milagros. Los comités por libertad de milagros, obviamente, bueno, todo. La amplitud y la pluralidad de actores que reclaman por la situación, que no tiene que ver ya con la adhesión a la organización, sino con una situación que es intolerable para los estándares democráticos de un país. Desde ya, vos sabés, Coco, el compañero Luis de Lía, que vamos a acompañar con todo la actividad de ustedes desde la FTV, desde el Miles, y bueno, y queremos que vos tengas la posibilidad de expresarte acá, porque en muchos lugares hay una censura, ¿no? Hay un ocultamiento de lo que está pasando. El bloque, por ejemplo, el bloque diputado de Palasur, me olvidé de decir, te va a poner también una carpa, un paseo. Bien, importante. Qué sé yo, bueno, ya esta semana voy a sistematizar y vamos a hacer público todas las organizaciones porque siempre que las nombro me falta alguna, ¿no? Pero son muchas, digamos, son muchas organizaciones y sectores que van a estar en la canta de empresas de más. Bueno, ahí estaremos acompañando, te agradecemos mucho este contacto, sé que estás con mucho trabajo y estamos a tu disposición para seguir comunicando lo que muchos otros no comunican y lo que no se animan a decir para no incomodar al poder. Claro, muchísimas gracias. 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 Gracias.